Sí, las personas que nos quieran visitar atendemos por cita previa, porque la cuestión de la pandemia que no nos deja tener grupos, estamos abriendo limitadamente la Casa de Cultura para que vengan y observan el mural que está en nuestras espaldas, que es sobre la fundación de General Suazo Nollón, conocido como Jesús Morón, como artista clásico y como Petro Grabador, también autor del primer mural de arte europeo en el mundo. Y bueno, esto me ha llevado a niveles internacionales, inclusive la gente no nos dejará mentir en Monterrey, hemos estado en galerías muy importantes de Monterrey promoviendo el fragmentismo. El fragmentismo es un movimiento artístico de un estilo propio, un servidor en mi pintura fragmentista y negativo. Entonces, hicimos un proyecto de juntar una cantidad de agentes que fragmentaron su obra y hemos presentado una exposición que traemos itinerante en la República Mexicana de Arte Fragmentista. Hemos presentado en diferentes lugares y está a la disposición de ustedes. ¿Quieres saber más? Pues una llamadita como dije antes al 811-603-2338. Pues antes de darle las gracias al señor Jesús Gonzalo Morón Villarreal, quisiera invitarlos a todos ustedes a que participen en nuestros talleres de centros comunitarios dentro de la Grena Boyón, donde deportivos, culturales, de educación, para todas las ciudades hay un espacio para que estén esperando. Pues muchas gracias al cronista oficial de Estuazo de Nuevo León, Jesús Gonzalo Morón Villarreal, por darme la oportunidad de expresar tan amable historia. ¡Gracias! ¡Gracias! El Museo Morón te da la más cordial de las bienvenidas y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, pégale a la campanita, danos like, déjanos tu comentario y recibirás notificaciones para más videos.